Dahil, tenemos madera. Somos una empresa que desde 1966 está dedicada a fabricar, comercializar e instalar carpintería arquitectónica en madera y sus derivados. Estamos comprometidos con la satisfacción de las necesidades y expectativas de las principales empresas constructoras de vivienda del país, mediante la elaboración de productos desarrollados bajo procesos estandarizados. Disponemos de proveedores certificados, seleccionados por su calidad y respaldo en materiales revisados con estrictos filtros, maderas con permisos expedidos por las entidades competentes, las mejores chapillas para acabados a poro cerrado o abierto, pinturas catalizadas y tintes son los productos utilizados en los acabados. Estamos en constante innovación. Mediante la utilización de materiales sobrios con incisiones finas, encontramos la manera sencilla de diferenciar y posicionar sus proyectos con las últimas tendencias en diseño. Además, buscamos el máximo aprovechamiento de la materia prima, generando para nuestros clientes la mejor relación costo-beneficio, sin alterar la calidad ni funcionalidad. Tenemos una planta con una capacidad inigualable de producción de más de 2.000 metros cuadrados, dotada de maquinaria especializada de última tecnología en cada uno de los procesos, garantizando medidas, ajustes, enchapes y acabados de primera calidad. Contamos con hornos para el secado de maderas y llevarlas a un porcentaje de humedad del 12%. El proceso de inmunización o control de plagas se realiza después del proceso de secado y cepillado, cumpliendo las normas y especificaciones técnicas formuladas por los fabricantes de los productos químicos para controlar el ciclo. Somos la primera empresa de carpintería arquitectónica en recibir la certificación de la norma ISO 9001-2000 en el eje cafetero y la segunda en el país. Desde noviembre del 2011, contamos con la certificación de la norma versión 2008. También somos empresa Expo PYME desde julio del 2001, donde hemos hecho importantes contactos con Estados Unidos, República Dominicana, Panamá y Puerto Rico. Contamos con el talento humano necesario, capacitado y calificado en cada uno de nuestros procesos, para que de nuestra parte la programación del proyecto no sufra ninguna alteración negativa. Asesoramos en distribución de espacios, aplicación de materiales, uso y ubicación de accesorios para la carpintería y en especial en la demarcación de los términos de referencia. Es así como estamos a la vanguardia del mercado actual con calidad y precios competitivos. Productos, puertas, variedad, diseño, precisión y calidad son solo algunas de las características que definen nuestras puertas, siempre pensadas para consumo industrial, sin descuidar el factor creativo y de diseño, conservando ciertos detalles que ayudan a equilibrar la relación costo-diseño. Empates perfectos para cambio de sentido de veta de la misma chapilla, sin ranuras ni dilataciones, con modulaciones que permiten mayor aprovechamiento de la lámina y mejor oferta de diseño. Combinación de chapillas o colores, con ranuras o incrustaciones, tanto en las puertas entamboradas como en las entableradas y japonesas. Sistemas de apertura pivotados, patientes y corredizos para cualquiera de sus puertas. Escaleras, pasos fabricados con sistema Finger Join, con maderas de alta densidad a una humedad del 12%, instalados sobre estructuras metálicas o en concreto, en calibres de 3 o 4 centímetros de espesor. Closets, para sus interiores y vestir, hemos estudiado los materiales disponibles en cada uno de los formatos para un óptimo aprovechamiento de éste, obteniendo espacios que brindan una funcionalidad agradable. En los frentes, utilizamos sistemas de aperturas, batientes y corredizas. Cocinas. Distribución estratégica y herrajes de alta calidad para soluciones más precisas, funcionales y limpias. Cocinas completamente equipadas, acabados impecables y finos detalles que reflejan lo mejor de nuestro talento. Mantenemos el estilo moderno, fresco y armónico en cada uno de los detalles que ambientan los espacios, manejando combinación de materiales, colores y detalles que hacen especial el acabado de cada proyecto. DAHIL. Tenemos madera.